Bueno acá tenemos que copiarlo Bien Bueno, así podemos hacer mucho en realidad Bueno, a ver Más rojo La de siempre boludo, si no lo puedo alcanzar es más rojo Si no es más de azul Bueno, esperamos acá un poco a ver si viene ahí Listo Ahí se escucha ¡Ah! 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 Mala suerte mía, ya está bien que partida Bueno, empezó abajo el viejo así que no pasa nada Vamos a ver Vamos a ir a Vamos a caerle el grompo ahora Vamos a caerle el grompo ahora Con esto Lo Con esto ya estábamos bien boludo Ah, si bien me invadió, bueno No tiene counter boludo No me la esperaba Igual va a venir para top para mi Pero bueno Si un vale el cazante es un virgen Pero... Terrible Bueno, podemos gankear acá igual Podemos gankear y ir a bot de una Si, esta ahi el viejo Le robé todo Seguramente la pierde igual acá Pero bueno Shhh, shhh, shhh Hijo de puta del cazante igual Hijo de puta pero bueno Esta perra de mierda No se diga llamada culiave No, no se mare igual No se mare Lo bueno es que yo puedo farmear free ahora Porque el esta perdiendo tiempo Igual es bueno invadir asi Porque no se espera en el invade Vale Vale Guarda medio No creo que se mare igual No se puede llegar la mole ahí Vale 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 Siji Claro Que sad Vielen Como chez nous Me va a robar los raptors Que sad bolmen Podríamos dividir a bot creo, pero está como difícil. Lo esperamos la W. No, van a hacer más. Puedo ir medio acá. Están los rápidos, se van. Dale cagón. Esto es tan difícil era, culiado. Uy, yo soy un virgen. No, my bad, boludo. No, my bad, tiré mal la W. Qué sad. No pasa nada. Estoy re frío, boludo. No pasa nada. Qué sad. Ah, capaz lo hubiera en medio. Igual el Talon cagoneó una banda, boludo. Fuera del juego. Si me tiré de una, el viejo lo matamos. Qué sad, boludo. Eh... Hola, creo que Maki nos pira ejemplo a seguir. Probaste que una vez cerrar fue letalidad. Eh... Sí, sí han pasado. Y ahora también. Está bueno. Pero es muy squishy así que no sé qué tan bueno está. O sea, actualmente tiene ítems buenos. Como oportunidades. Eh... La Yomu. La arrogancia. La hidra profana. Pero también sacaron el Eclipse que había antes que era bueno. Así que bueno, no sé. Es como que controlaste un poco. Qué sad, boludo. La jugada mejor la ganaba solo ahí. Cada unión, pero una banda el Talon. Pero bueno, no pasa nada. Como ven yo estamos en level 6 porque robamos una banda de encampamentos y aparte robamos experiencia medio, sacamos kills también. Todo suma, boludo. Para sacar experiencia rápido. Todo suma. Vale, molita hijo de puta. Sacamos larvas. Igual la jugué bien Ana Firme. Soñó bien. Yo ahorré la dolé, si no lo mataba. Ah, no me robó esto? No, sí me lo robó. Sat. Vivo top de nuevo. Esa madre es un virgen, pero bueno. Un efecto. Es un virgen. Dale, dale una concha a tu hermana. Tipo cagón, boludo. Estoy en muerte igual. Oh, menos mal. Bien, voló al fin, boludo. Al fin se sacó el miedo, boludo. Podría ir a rojo, la verdad. Podría ir a rojo, la verdad. No hace falta que haya azul acá. Podría ir a rojo perfectamente. Vale. Listo. Listo. Ah. Alta coca, boludo. Está re frío. ¿Por qué es bueno acá en rojo? Porque tienen bastante melee y puedo curarme bastante porque tienen campeones que cumplan vida. Como Nasus, como Maokai también. Entonces, no siento que me falta daño, sino un poco más de aguante. Puedo jugar a aguante y también a daño. Así que bueno. Es bueno también. No, igual vamos a sacar al dragón acá. ¿Se van a morir? Se van a morir, boludo. Igual puedo ir ahora, pero me tiene que esperar. Ah. Muy bueno, creo. Se está muerto. El Tano estuvo tres años, boludo, para moverse. Ah, el estúpido. Se van a morir igual. Qué paja, boludo. No siento que tengan que contestar eso. No pueden contestarlo. Pero bueno. La bot peleó al pedo igual. Hacía falta pelear ahí. Voy a sacar al dragón y irnos a la mierda. Puedo agarrarla al viejo igual. Va a estar robándome el coche seguramente. No, no. Se fue a medio. Pensó que era inteligente y me lo iba a robar. Pero bueno. Puedo hacer fire a la noche ahora. Pero bueno. Sad, boludo. Puede estar en su jungla. No puede ir a invadir. No puede ir a invadir. No sé cómo me voy, pero ahora ya no me voy. Quiero ver si está por acá todavía. No se fue. Bueno, vean. Lo sacamos de su jungla. Lo sacamos del grompo. Le voy a flashear igual. Le voy a seguir. Pero dije no. Mejor no. Cómo taxea experiencia el hijo de puta igual. Están todas las líneas taxeando experiencia. Acá debería ir a profana la verdad. Necesito one shotearlo fácil. Porque siento que aguante y los puedo matar. Pero necesito matarlos rápido. Necesito matarlos antes que me maten, boludo. Son buenas larvas acá. No hay nada. Están en cumple. El cazante culiao. Me gustó no tiene vida. No sé que iba a venir acá. Pero lo maté al viejo, da igual. Quiero jugar de esto. Sacamos 6 larvas. Sacamos todos sus gestivos. Lo negamos bastante al viejo. Con un solo invade. Es la verdad que es un game bastante bueno para Kain Estoy en un punto de la partida donde la puedo ganar solo o la puedo perder solo Entonces es bueno, es un intermedio Sacamos la far de medio, cosa que no se pierda Limpiamos y podemos vaquear acá Tiro la Yomu para ir más rápido, tiro la E Como ven casi tenemos un far perfecto, tenemos 100 minions en minuto 12 Far perfecto sería tener 120 minions ahora Vamos a ir bot de una Están todos igual van aquí No se si los mato La vida tiene igual acá Nada de que armar, no puedo hacer más nada que eso Sacamos Sidra Que más podemos sacar a ver Lutalizador Esperamos el oro, no me quieren dudar por tan poco oro Listo Dejamos el dragón, creo yo y podemos odiar bot Igual el calcente lo está ganando solo ahí, WTF Estoy haciendo mierda al nazo, pobre Viene la Nafir acá Me quiero matar igual a Nafir, siento que la mato Casi Bueno, casi se muero Voy a robar la huella del taron Mismo robamos la placa O la torre entera incluso Pero bien se mueren Tocamos torre Ya no morir ahí 100% Tengo que ir yo Creo que llego al veo Creo que llego al veo Ya vení para acá igual Multeamos Salimos y se muero Bien Bien Bueno bien, bastante simple el game la verdad Estaba complicado el inicio Pero ahora ya se Acomodo bastante bien También jugando bastante bien las partidas Si todos Puedo esperar al veo acá Voy a ir 100% a su red O sea Capaz me mate igual Pero bueno Voy a sumar el bot Podría ir a acompañar Voy a sumar el bot Pensé que iba a venir directamente a red No a los Uh bueno Sumar esto De acá nos vamos No creo que vamos a hacer mucho acá Sinceramente Bueno acá nevancapiamos Uh Bien Bueno así podemos hacer mucho en realidad Nice Tengo un sistema entero en blase Tengo un sistema entero en blase Bueno bien Perfecto Hydra Listo Sacamos arco axiomatico también Necesitamos la ulti Perfecto boludo Que buen game boludo Carajo Pueden ir top acá Listo Ya no O sea ya no Mike Un hecho Gracias por ver el video.